Música Que los cuatro no pueden estar arriba de un ring Una vez A ese planeta mayaso No les pido El chico, la lucha De máscara contra máscara Que firmen una vez Porque es bueno hablar, hablar y hablar Y a la hora de la hora, nada más nada Y esta vez me voy a traer a sus hijos Él y yo solos Mara, simple y sencillamente Y nada más esperando la firma del contrato ¿O qué es lo que hace falta? Nada más que los señores promotores Nos digan la fecha Que traigan el contrato y la firmo Para que vean la calidad Del internacional Mara